Internacional Estados Unidos. Se firma la ley que prohíbe administrar píldoras abortivas tras la séptima semana. En su hasta ahora exitosa cruzada contra el aborto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó el pasado lunes una ley que prohíbe la administración y venta de las píldoras para abortar después de las siete semanas de embarazo. Además añade más multas y pena de cárcel a quienes violan la ley que prohíbe el aborto una vez se detecta el latido cardíaco del feto. La ley SB4 complementaría la SB8, más conocida como la ley del latido del corazón, que prohíbe los abortos después de las seis semanas. Fue aprobada por el gobernador Greg Abbott, que impone así más restricciones a los abortos en su estado. Con la SB4, los médicos y proveedores de abortos tendrán prohibido administrar o vender las píldoras para abortar pasadas las siete semanas de embarazo. Según el Dallas Morning News, está previsto que Texas intente penalizar a los proveedores de medicamentos para el aborto fuera del estado, aunque tal medida encontrará más dificultades legales para implementarse. La nueva ley penaliza además como delito grave a quienes violen intencionalmente a sabiendas o por imprudencia las medidas contra el aborto, lo que incluye la ley del latido de corazón y conlleva multas de hasta 10.000 dólares y entre seis meses y dos años de prisión.